Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor académica, gubernamental y sustentable a través del diálogo participativo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en un episodio más de Comunidad Sostenible. Mi nombre es Laura. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Kat y pues hoy tenemos unos invitados muy especiales y se los voy a presentar ahorita en un momentito. Bueno, hoy tenemos de invitados especiales a María Fernanda Vergara Carreño. Ella es biotecnóloga y tiene una maestría en acuicultura. Y Guillermo Baguette, que es ingeniero industrial y tiene una maestría en construcción. Ambos son fundadores de Granja Familia Tilapia, que busca la producción de alimentos de calidad con un impacto ambiental reducido. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Bien. Oigan, a ver, platíquenos. ¿Cómo nace el proyecto de la familia Tilapia? Pues creo que ambos, yo al menos desde pequeña, he tenido como que este interés ecológico, ¿no? O sea, mucho sobre todo con el agua. Ok. Con mi familia era la de las peleas con mi mamá. Hay que poner una cubeta. Y yo toda traumada, ¿no? Es como que quién sabe de dónde vino, porque mi familia al principio no era así, ahora ya es así, más consciente. Ok, ok. Pero, pues, siempre lo tuve, ¿no? Y, pues, ya cuando nos conocimos, teníamos esta idea como de vivir fuera de la ciudad y, pues, se dio la oportunidad de que yo estudiara acuicultura y poder generar un proyecto que, pues, nos gustara y nos apasionara a los dos. Ok. Con esta idea de vivir fuera de la ciudad. Y ya conocíamos un poco del sistema, la verdad que no tanto. Fue hasta que ya pude estudiar acuicultura, que ya me empapé más del tema y ya fue, pues, se fue materializando nuestra idea de, pues, de tener una granja. Primero lo romantizamos muchísimo, ¿no? Ok. O sea, como todo, tienes a romantizar ya cuando estás ahí en la chamba y demás, pues, ya es como más, más real. Ay, ¿a poco sí quería esto? Pero, pues, sí, empezó hace, ¿qué? Ya seis años realmente. Oh. Pero, obviamente, previo a eso, pues, fue la preparación, las ideas. Seis años ya que estamos en la granja. Ok. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. La verdad es que nos emociona mucho que nos platiquen sobre su proyecto y, justamente, para las audiencias que, a lo mejor, no están tan familiarizadas con estos conceptos, nos podrían platicar de qué va este sistema de producción, en qué consiste y también, ¿dónde fue que estudiaste eso, Fer? Yo estudié biotecnología en Aguac y ahí también fue como que mi primera inversión con la acuaponia y la acuicultura en general, en un servicio social que hice y después tuve la oportunidad de ir a Bélgica. Él es de Bélgica, entonces era como igual la manera como de estar juntos y ya estudiando. O sea, que no fuera nada más puro amor. Muy bien. Muy bien. Si quieres, Guillermo, platicanos un poco acerca de este sistema de producción. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Sí, pues, se llama acuaponia, entonces, realmente es juntar la producción de peces, que es acuicultura, y la hidroponia, que es crecer plantas sin tierra, sin, fuera de la tierra. Entonces, pues, tenemos un sistema que nosotros llamamos un ecosistema productivo porque realmente depende de varias, varias especies. Una es los peces, las plantas y también necesitamos bacterias. Bueno, así, grosso modo, es que los peces, un problema de ellos es que emiten amoníaco en el agua. Entonces, el amoníaco es un veneno para los peces. Si lo dejamos que se acumule en el estanque, se van a morir los peces. Entonces, tenemos que estar recambiando el agua. Y eso, en un sistema abierto, significa mucho gasto de agua. Estamos tirando agua para rellenar estanques de agua sin amoníaco. Entonces, en este sistema, en vez de tirar el agua, la vamos a pasar por un sistema de filtración y ahí es donde entran las bacterias. Estas bacterias se van a nutrir del amoníaco que está en el agua y van a oxidar esta molécula del amoníaco. Lo van a convertir primero en nitritos y después en nitratos. Y nitratos viene siendo, pues, abono, comida para las plantas. Entonces, pasamos en camas de cultivo hidropónica, donde tenemos lechugas y otras plantas, pero nosotros empezamos con, en gran mayoría, lechugas. Y estas lechugas van a extraer el nitrato del agua creciendo. Entonces, después el agua puede regresar a los peces, ya que no tiene ya más amoníaco, ni siquiera mucho nitrato. Entonces, es todo un sistema de filtración del agua. Con la misma entrada al sistema, que es nada más la comida de los peces, tenemos peces y plantas. Y, pues, hacemos un ahorro del 95% del agua, ya que no estamos tirando agua para recambiar agua, sino nada más estamos balanceando, rellenando un poco para contrabalancear lo que es la evaporación y un poco lo que las lechugas también extraen en sus tejidos. Pero no hay pérdida de agua, pues, inútil. No es significativa. Oye, Guillermo, ¿cuál es este proceso en el que los peces emiten o liberan amoníaco? ¿Cuándo hacen qué? Pues, nosotros lo que damos a los peces es un alimento, ¿no? Este alimento tiene una proporción de... ¿Proteína? Proteína, sí, exactamente. Tiene una proporción de proteína. Esta proteína, en una parte significativa, es nitrógeno. El nitrógeno, el pez, una parte lo va a asimilar para hacer músculo, filete, o sea, crecer y hacer lo que queremos que haga, la carne. Y otra parte, de hecho, la mayor parte la va a desechar y la va a desechar en forma de amoníaco. Ya, ok. Entonces, ese es el problema ahí y, pues, se cicla el nitrógeno, se hace el ciclo del nitrógeno, porque es este elemento que se encuentra primero en la molécula en forma de amoníaco y que vamos a volver a encontrar en forma de nitratos en el agua luego, que van a absorber las lechugas. Ok. Ok. Súper complejo. Sí, súper complejo. Lo padre también es que este sistema nos da, pues, confianza en lo que estamos comiendo. O sea, no solamente es la parte como, ay, ahorras agua. Y suena complejo, pero realmente, pues, es una mímica de lo que hace la naturaleza. Ok. Entonces, y, bueno, hablando de los productos que salen de la acuaponia, pues, es un pez que está libre de antibióticos, porque el corazón del sistema son estas bacterias, ¿no?, que nos transforman desechos en nutrientes. Y si nosotros ponemos antibiótico al pescado, que de repente, pues, es común en la industria, a veces no está muy controlado. Hay países en los que sí está muy controlado, pero, pues, aquí no es el caso. Ok. Pues, colapsa mi sistema. Entonces, ya como tú, como consumidor, pues, sabes que si un pez viene de acuaponia, pues, no tiene antibiótico, que ya es algo bueno. Ok. Y dos, las plantas no tienen, de hecho, les habíamos traído lechugas, se nos olvidaron en el coche, pero ahorita se las traemos. Súper. Las lechugas no tienen pesticidas. Sí. Ni nada de lo que se produzca, porque esos pesticidas podrían terminar en el agua, como es un ciclo. Claro. Y afectaríamos a los peces, o sea, los podremos hasta llegar a matar. Claro. Entonces, ya, pues, a ustedes como consumidores, a nosotros como consumidores, pues, a ver qué viene de acuaponia, pues, ya al menos son dos tachecitos que ya no tienen. Ok. Oye, otra pregunta. Ay, perdón. No tiene fertilizante químico. Ah, eso era lo que te iba a preguntar. Porque toda la fertilización viene de los peces. Entonces, eso realmente los fertilizantes químicos no afecta la calidad del producto, porque, pues, lo absorben. Pero lo que es la producción de fertilizante químico sí es muy contaminante. Sí. Entonces, consumiendo peces y plantas de acuaponia, pues, no participamos a la producción de fertilizante químico, ni a la pesca en los océanos, que también es muy, muy destructivo. Claro. Claro. Pero, oye, bueno, hoy, que precisamente es el Día Mundial del Agua, o sea, sí es súper importante el tema del uso responsable del agua, ¿no?, que ustedes hacen. Ese ciclo que ustedes hacen, o sea, ¿está ciclado, por así decirlo, o hay algún momento en el que tienen que desasolvar, por así decirlo, las camas, o siempre está en ese...? Tiene que estar siempre en recirculación. Si hay una parte que hace una... La primera filtración es física. Ok. Empieza con una decantación para quitar todas las heces, el alimento no consumido, que no debería de haber alimento no consumido porque damos así manualmente. Claro. Pero es lo que llegar a ver. Y después se hace una filtración más fina, igual física, con un tambor que gira, una malla mucho más fina. Y esos lodos salen del sistema, pero se reincorporan. Entonces salen porque, pues, la raíz no puede estar llena de sólidos y demás, pero se les da como una segunda oportunidad en una remineralización para que vaya... Como el chocomilk, pon tú, salen los sólidos, como que para que vaya soltando en el agua todos los nutrientes que se quedaron ahí en los sólidos. Ok. O sea, es un sistema súper eficiente en cuanto al gasto del agua y en cuanto al tema de nutrientes y de... O sea, de todo, ¿no? De realmente nutren a sus tilapias y a la vez ellas nutren a las plantas, ¿no? Es lo que entendemos del sistema. Sí, el único insumo es el alimento. O sea, nosotros no lo producimos, lo compramos, es comercial. Claro. Sí se puede llegar a hacer alimentos o al menos ponerle menos alimento y ponerle, no sé, yo sé, mosca soldado o algunas microalgas, ¿eh? Claro. Y así demás, pero bueno, ya es otro proceso a lo largo de esto. Sí quisiéramos llegar a eso, pero pues con varios aliados, me imagino. Sí, claro. Solo es medio complicado. Ok. Oye, y por ejemplo, Fer, en el tema de las tilapias, ahorita que hablabas de los sistemas tradicionales, evidentemente nosotros no sabemos nada de los sistemas tradicionales, ¿no? O sea, ahorita que decías del antibiótico, yo ni siquiera sabía que le ponían antibiótico, ¿no? Platícanos un poco qué diferencia hay, obviamente ya nos dijiste un poco eso, pero más o menos qué es lo que los diferencia de una producción, por ejemplo, de tilapias o de lechugas en otro sistema. Convencionales. Pues el hecho de que tengas bien monitoreado el alimento que le estás dando al pez, pues eso impacta, porque lo tienes que tener monitoreado para la nutrición, para tus plantas, ¿no? Entonces muchas granjas, pues nada más le echan así poquita comida y eso hace que el pez ande buscando desechos en el piso y le da un sabor distinto. Entonces sí hay una diferencia de sabor en el pez cuando está bien criado y cuando se le da la alimentación correcta, ¿no? Pues lo del antibiótico es una práctica que se utiliza sobre todo como para poner muchas densidades más altas dentro de los estanques. Ok. Entonces en vez de ponerle, digamos, este estanque aquí cabe en mil peces, no, pues hay que ponerle mil quinientas y vamos a ponerle un antibiótico como preventivo casi para que no se enfermen, vamos a poner el antibiótico. Entonces ahí cuando entra, ahí te digo, hay países en los que está súper, súper controlado y no te dan antibiótico para nada, pero a mí me ha tocado que nos han tocado la puerta para vendernos antibióticos. Me imagino que los vendedores también son veterinarios. Claro, supongo. Pues ya te la hacen ahí, pero casi que me preguntan, ¿qué antibiótico quieres? Y yo, pues sí, seca de onda que sea tan fácil, así de repente, si quisiéramos aplicarlo, lo podríamos hacer sin problema. Ok. O sea, no en el sistema porque tiene las bacterias. Claro. O sea, el hecho de conseguirlos así de fácil es preocupante. Y para, yo diría, para diferenciarnos de una granja, pues con otro sistema que trabaja bien y que, pues, sería el uso eficiente del agua. Aunque, por ejemplo, tengan estanque y digan, cuando hacemos recambio de agua, regamos la milpa, pues sí, es un segundo uso del agua, pero ya después de este segundo uso, el agua ya está perdida, se fue. Y cuando estamos regando la milpa, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de agua que realmente se aprovecha en el maíz? Pues no tengo el dato, pero creo que es mínimo, porque la mayoría se va, se evapora luego, luego, o entra en la tierra. Mientras aquí nosotros, pues, tenemos todo este. Y aparte del uso eficiente del agua, porque hay otros sistemas que usan el agua, se llama BioFlock y todo, no vamos a entrar en eso, pero tenemos un uso eficiente también de los nutrientes, porque también al final la producción del alimento de los peces es, pues tiene todo un proceso y es todo un gasto, pues, energético, ecológico. Entonces, el hecho de recuperar estos nutrientes y ponerlos en una lechuga, pues, nos da unos productos que tienen un impacto global mucho menor a cualquier otro sistema. Entonces, tanto en uso de agua que en uso de nutrientes. Claro. Oye, Filly, ahorita que decías del tema de los estanques, o sea, también ustedes controlan las poblaciones, o sea, no es así como de, ay, quiero tener 5 mil pesos y no se, o sea, no. O sea, tú ustedes. Hay peces más afines a la confinación, o sea, que son más, están más a gusto, hay otros que no, pero sí se, sí se calcula. Claro. También, pues, hay muchos factores, no solamente que quepa o no, sino también la oxigenación que se les va a poner, qué tan confiable es tu sistema eléctrico, si tienes que tener, porque si le pones muchos en el momento que se va la luz, pues, tienes muy poco tiempo para actuar, para meter tu respaldo eléctrico, porque los peces, al ser muchos, se acaban el oxígeno más rápido. Claro. Entonces, sí, nosotros, en los estanques que tenemos, se podría meter casi el doble, un poco, o el triple de peces que tenemos, pero, pues, fue un compromiso que elegimos tener, como esta densidad de peces, está bien para los peces, y está bien para nosotros estar tranquilos, y tener un tiempo de al menos 40 minutos para prender la planta, si no funciona la planta, ver qué otra opción tenemos. Guau. Sí, tener un mejor control, ¿no? Ajá, tener un control y estar como dormir en paz. Sí, totalmente. Lo que es muy importante, sobre todo, es que la tilapia, como decía Fernanda, es bastante, no tiene tanto problema en la, en el espacio, ¿no? Lo que es muy importante es tener una calidad de agua óptima todo el tiempo. Entonces, siempre hay que considerar, en función de las bombas que tenemos y del uso eléctrico que vamos a poder hacer, calcular en función de eso el número de peces que podemos poner, o al revés, en función del número de peces que queremos poner, tener suficientemente recambio de agua para tener unas calidades de agua óptima todo el tiempo para que el pez esté a gusto y crezca. También está padre, como beneficio del sistema, pues los peces crecen más rápido, porque un sistema tradicional lo que tiene es que cambias el agua, todo limpia, perfecto, está tu calidad de agua aquí, pero se va deteriorando con el tiempo. Ok. Y ahí como que el pez tiene un estrés porque su ambiente está cambiando. Cuando estamos en acuaponia, pues la calidad del agua se mantiene. Ok. Entonces, eso hace que crezca mucho más rápido que en un sistema tradicional. ¿Y cuánto tiempo tarda una tilapia en crecer? Pues depende del tamaño que lo quiera sacar y el clima. Ok. La tilapia es de origen africano, o sea, ya está por todo el mundo, pero realmente su origen es en África, entonces es un pez que le gusta las temperaturas cálidas, 30 grados más o menos. Ok. En invierno nos tardan un poquito más, digamos unos seis meses, cuando llegan los meses fríos, pero hay lugares donde en cuatro o cinco meses ya tienen, y las temperaturas lo permiten, cuatro o cinco meses ya tienes un pez de peso de venta. Ok. Buenísimo. Oigan, este, bueno, yo ahorita con lo que están platicando me estoy un poco imaginando cómo se puede ver este espacio, pero me gustaría que me pudieran describir cómo se ven, o sea, me imagino que son estanques, no lo sé, cómo se puede ver este sistema, tanto los peces y en un lado están las lechugas, o cómo más o menos se ve. Pues están los estanques de geomembrana, en un invernadero, sí tienen que estar separados. Ajá. Eso hace, bueno, el invernadero nos ayuda a guardar el calor y que el agua sea lo más cercano a 30 grados. Claro. Entonces, no podemos poner ahí las plantas por la humedad, tú que sabes de plantas. Sí. Es mortal, ¿no? Tanta humedad. Sí. Entonces, sí estamos todos juntos, pero los invernaderos están separados, o sea, tiene cada quien su espacio para las condiciones que requieren las plantas. Hay igual, yo creo que un número de sistemas, o sea, cada sistema se va a ver diferente porque depende de tantas cosas, depende de elecciones que hagamos. Del tipo de pez. Del tipo de pez, del tipo de plantas. Si elegimos plantas de más calor, de más humedad, como más tropicales, o todo se puede realmente adaptar. Cada quien decide cómo manejar su sistema y hacerlo como quiera, o siempre hay, vamos a tener que intentar encontrar un equilibrio entre plantas, bacterias y peces. Claro. Tanto en el pH como en la temperatura. Si los peces quieren un pH un poco más ácido, las plantas un poco más básico y las bacterias neutro, pues siempre vamos a tener que encontrar el como sweet spot donde todo se está desarrollando bien. Y como decía Fer, nosotros decidimos separar los peces de las plantas para intentar tener más calor y humedad en el invernadero de los peces y poder tener las plantas un poco más frescas y secas, pero en otros sistemas se podría juntar todo. Sí, hay infinidades de sistema. También el sistema de producción de planta, hay muchísima variedad de sistema hidropónicos y hasta como híbridos. Justamente ahora nosotros estamos empezando a mimicar un poco más lo que hace la naturaleza en vez de estar realmente como en un sistema fuera del ambiente con cero tierra, adaptar un poco, integrar más especies como lombrices, tal vez algún día intentamos meter a cama y hasta entre más podemos acercarnos a lo que hay en el ambiente. En esa temporada petemos, por ejemplo, mariquitas, las catarinas, porque nos ayudan al control de plagas. Entonces, pues realmente nosotros le llamamos un ecosistema productivo. Sí, claro. Eso es a lo que tendemos y no tenemos, o sea, al principio pues sí suena complicado, ¿no? De que, ay, poner en equilibrio esas especies y bla, bla, bla. Pero una vez, lo padre de un sistema acuapónico es que entre más viejo está, pues ya, o sea, como que lo dejas, ajá, lo dejas ser y te va a producir súper padre. Ajá. Entonces, sí, al principio sí hay cosas básicas que se tienen que saber, pero realmente cualquier persona que tenga un interés en hacer ese tipo de producción, incluso a un nivel casero, lo puede hacer. O sea, sí, no es tan complicado como se ve. Suena complejo, ¿eh? Suena complejo. Sí, sí te tiene que gustar y tienes que saber cosas básicas, pero al final lo padre es que en cuanto más pase el tiempo, pues más madura tu sistema y, claro. Sí, entre más maduro, más productivo, porque también es muy importante toda la actividad bacteriana y microbiana que existe en el sistema. Y eso es parte también de por qué el pez va a crecer más rápido y las plantas también en ese tipo de sistema, porque tienen una variedad de nutrientes mucho mayor a lo que encontramos en un sistema hidropónico, donde nada más tenemos lechugas con sales disueltos en el agua. Ahí tenemos moléculas mucho más largas, orgánicas, que pues tienen una variedad de nutrientes mucho más grande. Y aparte con toda la actividad bacteriana y microbiana, pues es muy... Es como cuando tienes una muy buena flora intestinal, ¿no? Exacto, sí, de hecho. Entonces vas a nutrirte mejor, lo que le pongas a tu cuerpo, pues lo vas a aprovechar mejor. Claro. Entonces así tiende a funcionar ese sistema también. Las lechugas, incluso la hidroponía, pues le ponen casi que la recetita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres tomates? Ah, pues aquí está tu botecito. Claro. ¿Quieres lechuga? Y hasta por etapas, ¿no? Ajá. De tanta plántula es esta. Y así. Acá, ¿no? O sea, acá realmente sí medimos la conductividad y tenemos varios parámetros a medir. Claro. No tan constante como la hidroponía, pero estas bacterias, pues nos echan muchísimo la mano. Sí, claro. Para que absorban bien y crezcan incluso más rápido que en hidroponía. Sí, claro. Por esto la desinfección es enemigo del sistema acuapónico. Sí, claro, porque te llevas bacterias buenas y malas. No tenemos que usar ningún tipo de producto químico. Realmente estamos intentando que la naturaleza tome eso y que siempre estemos en un punto donde las bacterias buenas no van a dejar espacio a las malas para crecer. Exacto. Sí, justo. Y una pregunta, bueno, me surge como esta duda de, ustedes llegaron a encontrar este equilibrio entre la tilapia y la lechuga, ¿no? Pero, ¿qué otras hortalizas se pudieran producir a través de este modelo o de este sistema? O si han experimentado con otras y… Sí, nosotros empezamos con la lechuga porque era como lo fácil, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, era lo más fácil y como también para vender y demás, ¿no? Pero ya ahorita estamos produciendo arugula, espinaca, cebollín, perejil, rábano, sandía, flores pensamiento, jitomates. Entonces, empezamos con lechuga. Es lo que más producimos, la lechuga. Claro. Y ahorita realmente, pues, nuestros clientes son puros restaurantes. Ajá. Que la verdad que tenemos una muy buena relación con ellos y agradecemos mucho que confieran en el proyecto. Pues, que sí les importa, ¿no? Porque ellos son los agentes de cambio. Finalmente, tal vez cuesta dos pesos más cara que una lechuga en el mercado. Pero, pues, para ellos es insignificante, pues, sí, comparando con el efecto que tiene. Sí, claro. Y el proceso que hay detrás de… Claro. Entonces, tenemos dos subtipos de sistema. Uno que es el de lechugas, que es de raíz flotante, donde hay una placa con hoyitos y ahí metemos la lechuga y va a la raíz. Ese es bastante conocido. Y ahorita tenemos otro que es como una cama de grava, un tesontle, donde sube como el agua y baja. Y eso crea una oxigenación en la raíz. Y ahí son para plantas que necesitan como más soporte. Ya. Ok. Tenemos otro que es como un híbrido, que es de ese, pero ya con la parte arriba de tierra. Tierra y algunas cosas que, pues, normalmente en la hidroponia, en la acuaponia no se ponen, pero ahorita estamos ahí experimentando. ¡Wow! Hay otros tubulares, también eso no lo hemos puesto en práctica. Sí, lo sé. Pero, vamos, o sea, si puedes… También hay mucha de creatividad, ¿no? Claro. La verdad es que han ampliado bastante su variedad, ¿no? O sea, uno pensaría y diría, bueno, pues, solamente se pueden producir lechugas, ¿no? Pero ustedes ya están produciendo un buen de cosas. Se pueden producir hasta árboles. O sea, yo he visto papaya, pero, o sea, obviamente en términos como para más enseñar que se puede. Sí, claro. Yo no pondría papaya sin acuaponia. Claro. Pero, o sea, realmente, pues, están ahí los nutrientes. Claro. Lo que hay es que empezamos con la lechuga de un punto de vista más económico, porque la lechuga tiene un ciclo corto. Entonces, cada semana podemos estar sembrando, cada semana cosechando, entregando. Si empezamos con jitomate, pues, va a haber un periodo donde tenemos más. Entonces, tenemos que colocarlos. Es más fácil para nosotros tener al menos un producto que siempre tenemos, cada semana entregamos. ¡Wow! Entonces, por eso, pero para autoconsumo, por ejemplo, se puede en 20 metros cuadrados, más o menos, producir todo para una familia de cinco personas. ¡Ah! ¡Qué bonito ya! ¡Qué bonito! Ya las vi ahí en mi apiario, ¿no? Un sistema de acuaponia estaría chido. Estaría pedido. Oigan, ¿y qué tan difícil? O sea, nos están hablando del sistema, y ustedes tal vez lo ven ya muy fácil porque lo hacen todos los días. Sí. Pero, ¿qué tan difícil es? O sea, si alguien quisiera, por ejemplo, Lau, que tiene un apiario, quisiera empezar algo así, ¿qué tan difícil es? Ustedes dan asesorías, montan proyectos, ¿cómo funciona? O sea, bueno, ustedes ya lo tienen probado y ha sido un camino que ustedes han recorrido con su experiencia, ¿no? O sea, muchos sentaron bases, pero muchas de las cosas que ustedes saben hoy es por experiencia, ¿no? O por las pruebas que van haciendo, prueba y error, etc. ¿Cómo se monta uno? ¿Se puede asesorar? ¿No se puede asesorar? Sí, pues hay, o sea, eso es como un poco todo, ¿no? Depende qué tanto, qué tan fácil tengas de aprender por ti mismo. O sea, hay mucha información disponible, como en todo hoy en día, ¿no? En internet, vas a encontrar de todo, buena información, mala información, de todo. De todo. Los que se contradicen. Sí. Y que tú tienes que experimentarle. Y depende mucho de, pues, qué tanto quieres tú investigarle y cuánto estés dispuesto a hacer errores y volver a hacer y deshacer y volver a deshacer. Y nosotros lo hemos hecho infinidades de veces, pero definitivamente se puede. No diría que es fácil, pero sí se puede por sí mismo aprenderlo. Y nosotros sí estamos apenas empezando a querer dar cursos y asesorías. Porque, pues, realmente estábamos esperando de estar completamente seguros de nuestros sistemas. No, yo llevo seis años ya. Sí, exacto. Sí, ya. Pero seguimos experimentando con varias cosas. Entonces, pues, sí, yo creo que para formar un maestro seis años es algo, pues, es algo necesario. Bueno, tal vez es mucho, tal vez no. Sí, también el nivel que nosotros en el que estamos, pues, es ya como un poco más intensivo, ¿no? Sí. Claro. Pero para un sistema, digamos, del tamaño de la mesa, ya con peces y con plantas. Claro. Sin problema. Claro. No nos hemos dado la tarea y la verdad que mucha gente sí nos ha buscado. Sí. Y fue como nuestro propósito de año nuevo, ya armar un curso. Un curso, sí, sí. Bueno, dos cursos. Uno que sea más como para traspatio, para gente, familias interesadas y otros para los que lo quieran ya llevar a otro nivel. Claro. Pero, pues, la producción del curso lo haríamos en este año. Esperemos ya poderlo ofertar a finales de este año para que sea el regalo de Navidad. Pero si no, pues, o sea, ya es algo. Ya le están trabajando. Y hemos trabajado con dos granjas. Hemos, pues, sí, asesorado dos granjas. No se aventaron con la acuaponia. Nosotros siempre tratamos como que, pues, hagan la acuaponia. Ok. Pero, bueno, esperemos que después, ya que le agarran la onda primero al sistema tradicional, pues, que se transformen. O al menos a recirculación. Porque también se puede hacer una recirculación sin la parte vegetal. Ok. Recirculación del agua. Del agua. Ah, entonces se filtra y demás. Ah, ya. Y no, pues, para no estar tirando el agua. Sí, para eficientar, ¿no?, el recurso. Y sobre esta pregunta que les hacía acá de poder como replicar este modelo, hace rato hablaban de algunas variables que sí son necesarias para poder implementar un sistema de este tipo, ¿no?, como lo es la temperatura. Y decían que, por ejemplo, lo que ustedes hacen tienen como este invernadero que les hace tener ese control de temperatura. No sé si sea más fácil en alguna otra región donde ya hay una temperatura que es óptima para los peces. O sea, como llevar a cabo este sistema, ¿se podría hacer en otra región? Pues, realmente, o sea, la copia se puede hacer en cualquier parte del mundo. Ok, eso sí. Hay peces de agua fría, hay peces de agua cálida. Entonces, nosotros porque igual vendemos el pez, pero si es para consumo de caza, pues, tal vez no tienes problema en dejarlo, que tal vez la temperatura va a bajar, su crecimiento va a mermar. Ah, ya. Pero, pues, de todos modos no se va a morir el pez. O sea, el pez solo se llega a morir si el cambio es brusco. Ya. Pero si es gradual, va a estar perfecto. Va. Entonces, y también tú adaptas la paleta vegetal, pues, con tu clima, ¿no? Claro. Si no tienes, si no quieres o no tienes los recursos para hacer un invernadero, pues, puedes hacerlo así de traspatio. O sea, literal, hay muchos sistemas muy bonitos. Sí. Que a mí sí me gustaría ya empezarlos a, pues, sí, a correr la voz de que ese sistema existe y que la gente no tenga miedo de hacerlo en su casa. Porque de repente, yo sí considero que para, o sea, ahorita ya, antes a veces me creía toda poderosa, de que, ay, sí, yo, ¿qué voy a hacer esto? Pero, pues, hasta para sembrar en agricultura tradicional, necesitas tener un trasfondo. O sea, si no quieres gastar dinero, tiempo y sentirte frustrado y abandonar, pues, está padre de repente pagar un curso, ya todo resumido, ya con experiencias, que yo creo que es lo más valioso. Sí. Y animarte a tener tu, o sea, la inversión al final es mínima comparado con lo que vas a tener. Si tienes hijos, por ejemplo, está súper padre que vean crecer su comida, que vean crecer los peces. Porque, aparte, ustedes tienen todo, o sea, realmente ustedes tienen el tema de la proteína animal y tienen los vegetales, o sea, realmente es una comida completa. Ajá. Sí. La verdad que el pez es de las especies, pues, nutricionalmente más importantes que tenemos, ¿no? Sí. Y el pez por naturaleza es muy sustentable, o sea, lo que está padre es por un kilo de alimento que tú le des, dependiendo de la variedad, de la especie, ¿no? Pero más o menos, por un kilo de alimento que tú le des, te va a dar un kilo de peso. Ajá. O sea, eso es una magia, ¿no? Por el hecho de vivir en el agua y no estar peleando contra la gravedad. Pero una vaca, por ejemplo, con todo ese trabajo que tienen de genética, es aproximadamente ocho, ocho kilos y medio de alimento. Claro. Con todo lo que esto implica para un kilo de carne. Claro. Entonces, pues, el pez ya nos regala todo eso así a los amantes de la sustentabilidad, pues, ya. Él es sustentable por sí mismo. Exactamente. Sí, sí, sí. Oigan, este, bueno, Guillermo, sabemos que también tienen un restaurante donde ofrecen estos productos, ¿no? Que ustedes producen. Platícanos un poco cómo funciona, dónde están y también dónde está su espacio de producción. Sí. Pues, está en el mismo lugar. Está en el pueblo del Colorado. Ah, no. Ok. Vecinos. Sí, yo no sabía de ustedes, ¿cómo es posible? Pues, ya vas a tener que ir. Sí, yo vi ahí. Y ahí tenemos la granja y en el mismo lugar de la granja tenemos el restaurante, los fines de semana únicamente, sábados y domingos. Y, pues, el restaurante surge de la idea de hacer conocer la granja realmente, más que nada. Entonces, a todos los clientes que vienen, les damos un recorrido de la granja y les explicamos nuestra visión y nuestro proyecto. Y eso nos permite intentar como también crear un lazo entre productores de comida y consumidores. Porque realmente hoy en día estamos muy lejos del productor. Cuando vamos al súper y agarramos algo, no sabemos ni dónde se produce. Claro. Y eso nos desconecta completamente de las formas de producción también. No nos involucramos en cómo está producido este jamón de food o esta pizza. Pizza congelada. Entonces, cuando vienen y consumen esos productos, luego también pueden comprar lechuga y pescado para llevarse. Y saben cómo está producido. Y, pues, tal vez ya está empezando a rehacer este lazo que se perdió entre el campo y el consumidor. Y tener la producción más cerca de su casa. Exacto. Eso es muy importante. Entonces, por eso también la visión de nuestra granja nunca ha sido como crecer hasta mandar pescado a otros países. Exacto. La idea es hacer una granja de tamaño humano que es, como decías, reproductible en cada ciudad. Y este sistema justamente es muy reproductible porque se puede hacer en zonas donde no hay mucha agua, donde casi no se puede cultivar nada porque este sistema es muy eficiente con el agua y con todo. Entonces, en cada ciudad se puede hasta adaptar dentro de las ciudades, en lugares donde la tierra está contaminada y todo eso porque se puede hacer fuera de la tierra. Entonces, este sistema tiene mucho potencial. Sí, y es que también el espacio, ¿no? Que creo que es un elemento súper importante porque el otro día yo veía en un documental en el de Antes que sea tarde de Leonardo DiCaprio y sale ahí como de manera visual cuánto territorio se necesita para la producción de carne, ¿no? Obviamente, desde el alimento de la vaca y todo esto. Luego, ¿cuánto terreno se necesita para la producción de pollo, ¿no? Y luego, pues, por último, para vegetales. Y la comparación realmente sí es bastante, o sea, es notable porque, pues, hablando de la carne, de carnes rojas, sí se utiliza una gran extensión de terreno y, pues, por lo que ustedes nos platican, aquí se puede eficientar también el espacio que creo que es un Es un insumo importante también. Sí, claro. Oye, por ejemplo, si alguien quisiera ir a su restaurante los fines de semana, ¿tiene que ser por reserva o solo llegan? ¿Cómo funciona? A nosotros nos ayuda mucho que sea por reserva. Ok. Porque tratamos de nosotros estar ahí y dar el recorrido y que nos conozcan porque, como decía Guillermo, si eso importa mucho reconectar con el consumidor. O sea, no puedes exigir buenas prácticas si no los conoces. Exacto. Entonces, así, a mí me están cuestionando, ¿y qué comida le das? Y no sé qué, y si yo estoy viendo que el mercado ya está, eh, ¿cómo se dice cuando? Requiriendo o exigiendo. Claro, exigiendo. Que les des buena comida, que los trates bien y que, o sea, pues, lo vas a hacer finalmente, ¿no? Claro. Como productor porque no quieres perder a tus clientes. Entonces, esa es parte muy importante. Sí queremos que hagan reserva. Acá ya regresando al tema del restaurante. Ok. O sea, abrimos solo dos días a la semana. Claro. Y ofrecemos productos frescos. Entonces, queremos seguir con esa línea de que el pescado que te vayas a comer es de ese día. Ok. Entonces, sí nos ayuda para la pesca. Claro. Tampoco tenemos así como que cientos de empleados. Ajá. Y son días que también se vende mucho pescado para llevar. Ah, para. Entonces, nos da una idea de cuánta gente viene. Igual la sobremesa es muy larga para que estén a gusto. Nos sentimos incómodos que de repente la gente está esperando ahí. Ah, ok. Entonces, así más o menos tenemos como un límite por día. Claro. Puedes llegar. Y si hay espacio, pues, sin problema. Claro. Pero sí aseguras más o menos tu mesa. Claro. Y, pues, sí. Eso es a gusto. Ay, perdóname. ¿En qué parte del Colorado están? Estamos atrás de la unidad deportiva del Colorado. En Google Maps estamos como Granja, la familia Tilapia. Ok. Igual en todas las redes. Ok. TikTok, Instagram y Facebook. Facebook. Ok. ¿Atrás de la unidad deportiva? O sea, adentro del pueblo. Sí tienes que entrar por todo el pueblo. Ah, ya, ya, ya. Yo pensé que como en las orillas o algo así. O sea. No. Yo digo que el Colorado no es un pueblo mágico. No es un pueblo turístico, pero sí es un pueblo mágico. No es turístico, pero sí es mágico. A mí me gusta mucho. Ok. Entonces, bueno, ahorita nos decías que las redes para contactar, ¿están como familia Granja Tilapia? No, Granja la Familia Tilapia. Ok. Granja la Familia Tilapia. Para que lo puedan contactar. Número. Ah, sí. Ah, sí, el número. Contacto. 442-270-7342. WhatsApp, llamada. Ok. Oye, ahorita comentabas que hay gente que va por sus pescados, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? O sea, si yo quisiera comprar lechugas o pescado, ¿cómo funciona? Eso sí es todos los días de 9 a 5. Todos los días del año. Porque, pues, los peces comen todos los días y ahí estamos, ¿no? Ok. Bueno, ahí hay alguien. Entonces, eso sí. Y tratamos de hacer entregas a domicilio, pero realmente sí nos limitamos a una zona. Claro. Que es la ruta de los restaurantes que tenemos. Ok. Entonces, entregamos en Centro Sur, Hércules, toda universidad hasta llegar a Tecnológico. Ok. Y ahí nos volvemos a meter al Centro Guerrero y las plazas de los fundadores. Y ahorita ya abrimos una ruta, pues, si tienen un restaurante, cafetería o quieren, en Jardins de la Hacienda, toda la Avenida del Jacal. Ok. Muy bien. Oye, Fer y Guillermo, también, bueno, ¿en qué bazares van a bazares? Bueno, yo sé que van a bazares, pero no lo hacen muy seguido, ¿no? O sí. O sí van a... Pues, sí nos gustaría estar más presentes, porque la verdad es un punto, pues, de venta que es importante, pero también de difusión. Sí. Que es algo que, pues, nos importa mucho, ¿no? Que la gente ya empiece a optar por productos, pues, conscientes y responsables. Y locales. Justo los conocimos nosotros en el bazar de Mercado de Granja. Ah, ya. Y ya, o sea, yo ya tuve la fortuna de probar sus tilapias. Ok. Pero está padre ir a conocer todo el sistema. Sí, me encanta. Porque al final, como dices, no es lo mismo que, bueno, te venden las labias, pero no es lo mismo ir y ver todo lo... Y ver de dónde viene, ¿no? Sí. Oigan, por último, tengo una duda. Ah, no, todavía ibas a responder eso, ¿verdad? ¿De cuándo están en los bazares? Ah, pues, o sea, cuando tenemos chance. Realmente. ¿Puede ser en el mercado de granjas donde los encuentran? Sí, es ahí donde estamos normalmente. Ah, buenísimo. Este... No tenemos otros porque no nos da la vida. Sí, claro. Ok, ok. Este, solamente quería pedirles como una breve descripción de cómo es la tilapia. ¿Se parece a la mojarra o...? La mojarra y la tilapia es lo mismo. ¡Ay! De hecho, la tilapia es el nombre en inglés. ¡Oh! Ajá, pero como todo el mundo, pues, todo el mundo probó, Estados Unidos es de los peces más consumidos en Estados Unidos. Ok. Pues todo el mundo tilapia, tilapia y... Ah, ok. Entonces, pero mojarra es en castellano. Ok. Ah, bueno, entonces ya. También el blanco del Nilo. También de repente meten, ajá, la mojarra como blanco del Nilo. Ok. Si te lo venden más caro, yo creo, por el nombre más. Más rico, bueno. Ok, vale. Ok. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Y, pues, les recordamos que pueden encontrar después, si no alcanzaron a verlo completo, en Spotify. Estamos como Comunidad Sostenible. Y también van a poder encontrar estos episodios en YouTube, los videos. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales y también a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias por invitarnos. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!